La humanidad siempre ha sentido la necesidad de saber cómo funciona su propio cuerpo humano, para poder entenderse mejor a sí mismo. De esta necesidad nació lo que hoy conocemos como anatomía, ciencia que estudia las diferentes partes del cuerpo humano. Gracias a ella, hoy conocemos y entendemos mucho mejor cómo funciona nuestro cuerpo humano. En este módulo, estudiaremos el cuerpo humano y su salud, verificaremos cómo funcionan los sistemas esquelético, muscular y nervioso, estudiaremos el sistema endócrino, digestivo y el respiratorio, pasaremos por la fecundación hasta el nacimiento de un nuevo ser, finalmente estudiaremos cómo mantener saludable nuestro cuerpo y cuáles son los factores ambientales y psicológicos que afectan nuestra salud. Los objetivos de este módulo serán lograr involucrarte en este tema a través de las lecturas, videos e interactuando con tus compañeros a través del foro y lograr responder a una prueba de la sección en la que podrás verificar tus aprendizajes.